Hola Shanik, felicidades en tu programa de un año, un abrazo fuerte, un beso y tú sabes qué. ¿Qué es más rápido y más fácil? ¿La lucha en el cuadrilátero o la lucha en la recámara? Ay, pues más fácil la lucha en la recámara. ¿Más fácil? Sí, y más rápido yo creo que una lucha en la recámara. ¿Puedes enseñarte estómago para ver qué es un estómago de lavadero? ¿De lavadero? Bien, claro. Es que ve eso. Ay, sí, más o menos. A ver, ¿esto es huesito o no? No. A ver, así, para que se vea más. Qué barbaridad. ¿Y por qué dicen de lavadero? Pues porque pueden lavar la ropa aquí, ¿no? ¿Sí? Sí. O sea, el amor nace por el físico, o sea, al principio, ¿no? Y después ya te involucras sentimentalmente y todo, ¿no? Somos infieles definitivamente porque no tenemos en casa, no tenemos, o con nuestra pareja, no tenemos lo que nosotros necesitamos. Entonces somos infieles porque pues a todo el mundo pues le halaga ver así una cosa que te atraiga y que la sientas en ese momento y que te sientas seducida. Pues todo eso nos atrae muchísimo y además debe ser así, lo que no se debe perder es esa seducción. Bueno, tiene más encanto el hombre más joven, definitivamente. Claro. Aguanta más. Tiene más encanto, y por lo que decíamos antes, pero ya, pues no, aguanta más. Aguanta un piano. Aguanta todo, ¿no? Aguanta todo, es ambolizado. Aguanta las tres caídas. ¿Qué es más de un galán? ¿Cuando te habla de amor? ¿Cuando te lo platica? ¿O cuando te lo hace? Ay, pues, cuando te lo hace. ¿Y tú que lees tantos libros y vives rodeada de libros porque Kenia, o sea, aparte de ser bellísima, de tocar muchos instrumentos, de hablar muchos idiomas, realmente es una persona que tiene mucha magia. ¿Tú que vives rodeada de tantos libros? ¿Has descubierto en alguno cómo hacer para entenderle a los hombres? Porque enamorarlos es muy fácil. Sí. Pero llegar a entenderlos ya es otro cantar. Mira, yo pienso que sí son un misterio, y lo más curioso de esto es que sí he leído muchos libros, pero desgraciadamente todos los libros que he leído acerca de ellos, pues están escritos por ellos mismos, ¿no? Entonces, es como una trampa, porque se cuenta que ellos, pues te van a dar a entender lo que ellos esperan que tú entiendas de ellos. Y sigues pensando como si eso será realmente o es un misterio y en realidad eso es lo que ellos quieren que tú sepas, pero no es la verdad. La decencia es lo que no existe, y además soy un hombre sensible al amor, pero incapaz de ofrecerlo y de darlo. Las mujeres son tan volubles, señorita, que cada 29 días les cambia su constitución. Bueno, pero por ejemplo, ¿nosotras somos capaces de vengarnos peor que un hombre? Absolutamente. ¿Cómo? El único que realmente ha puesto la venganza en contra de las mujeres por ciertos pruritos ha sido Drácula. Este hombre realmente llevó la estafeta de la masculinidad a grados verdaderamente irreparables. ¿Y qué es más interesante, tomando el sol o mojado? ¿Hacerlo con el sol o mojado? Es lo que preguntas. ¿Qué es más inolvidable para ti, tu primer estelar o tu primer amor, tu primera pasión? No, la primera pasión, el primer estelar o de mí. ¿Y a qué sabe el amor con una virgen? Pues la verdad, en honor a la verdad, es un manjar. La luna es algo muy sexual, muy erótico. ¿A qué sabe hacer el amor con un hombre virgen? Para mí lo interesante es que precisamente como yo soy una mujer y sé lo que me gusta como mujer, que haga un hombre conmigo, ahí lo que pasa es que esta mujer está iniciando a una persona. Yo en ese momento estoy iniciando a ese muchacho en las artes del amor. Y yo lo que quiero enseñarle a ese muchacho es a tratar bien a una mujer. Y a saber hacerle el amor de una manera maravillosa. Y si, en lo particular, si saliera con una mujer que es prostituta y que sé que es prostituta, difícilmente me enamoraría de ella. Yo lo que hago es un intercambio. Bueno, bueno, pero es una forma también. Soy una mujer guapa, inteligente, culta. Usted entrega su cuerpo, usted entrega su cuerpo, le dan dinero, es un hecho real. No, pero no nada más entrego mi cuerpo, entrego mis caricias. No le busque, pues ya eso, es un hecho real. Que mi misterio, en la parte más importante, ¿verdad?, es la provocación. La provocación. Sí. Provocar pasiones. Provocar lo que menos se conoce es lo más deseado. Si te dijeran, te vamos a presentar a la mujer más misteriosa del mundo y solamente puedes preguntar una sola cosa de ella, ¿qué preguntaría? Que si duerme con pijama o no, que cuánto dinero tiene en el banco, que cómo es su cara, que si duerme de ladito, ¿qué preguntaría esta? ¿Por qué tan misteriosa? Pues, ¿para qué le voy a preguntar? Mejor ahí accionamos y le decimos un choromareador, como el que dice Alejandra, que ya tenía y que ya se sabe todos, pero no se sabe este. ¿Cuál es este? Acá, les preguntas primeramente si les gustan choreros o directos. Ajá. Normalmente a muchos les gusta decir, pues, choreros. Entonces le dices, no soporto que tú y yo sigamos siendo unos desconocidos, ¿no crees que una amistad empiece con una copa? ¿No crees que es verborroyo cotorreo? Yo quiero que con la excusa de una copa hacerte un planteo para llegar a lo mejor de las conclusiones hasta las últimas de las consecuencias, además de que se ve que eres encantadora, emocionante y además bonita. Y si te gusta, tal vez le vamos a hablar porque no cambiaré cinco minutos contigo que uno anda en el paraíso sin ti, porque yo pienso que buscas a un muchacho fino, guapo, distinguido. Y aquí dicen, ya, 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 mejor directo. Reina. Reina. Let's go. ¿Todavía quedan hombres fieles? Yo creo que cuando tomas el sagrado sacramento, el matrimonio, tú quizá te liberas de muchas culpas. Sí. Que quizá siempre las lleves, como todos cometemos errores, pero cuando tú vas a tomar un matrimonio, pues ya tienes bien puesta la cabeza, ¿no? O sea, ya no vas a improvisar de que, pues probablemente va a estar mi relación ahí, no, no, no. Tú vas a ser pie de casa, vas a ser el hombre de la casa que va a llevar el sustento, que vas a ayudar a tu mujer, que vas a ver crecer a tus hijos. Entonces, perteneces ya a una sociedad, a una comunidad, y te tienes que dar a respetar. Claro. Entonces, si se da a uno a la vida fácil, a la vida alegre, pues qué respeto. O sea, a las mujeres les gustan los valientes. Los valientes. O sea, al hombre que se sube a un caballo y agarra un toro y lo agarra y lo tumba. A eso les gusta a las mujeres, a alguien que se puedan jactar. Un hombre débil, pues tendrá muchos encantos también. Me imagino que a las mujeres se les da a degustar las debilidades, ¿no? Y a veces uno tiene que tener la sensibilidad de las mujeres para entenderlas. Claro. Porque, pues lleva uno un ramo de flores y hay que ver los ojos, la reacción, ¿no? Y a veces es mujer que es como dura a esta mujer. Un ramo de flores sigue siendo mujer. Claro. Como que a uno le den su lugar. Eso es bonito. Mira, yo creo que uno se enamora del que quiere. ¿Por qué? Porque sí. Y por último, Alejandra, ¿a quién le sonríe la Mona Lisa? ¿Le sonríe al pintor? ¿Se sonríe recordando una noche maravillosa con un amante? ¿O no le sonríe a nadie y simplemente sonríe por la felicidad de estar viva? ¿O no le sonríe al pintor? Gracias por ver el video.